Como siempre en Smart estamos navegando por el ciberespacio buscando los mejores gadgets para ti y entre las principales curiosidades que hemos encontrado en el ciberespacio tenemos la mochila solar la cual aprovecha energía del sol para recargar aparatos móviles. Olvídate de las dificultades que se pueden presentar este fin de semana o un fin de semana largo cualquiera al querer recargar o resguardar tus dispositivos. Estos productos harán la diferencia. La mochila solar. Cuando eliges pasear y estás casi todo el día en la calle lo ideal es tener una mochila con panel solar para que además de traer lo indispensable puedas cargar tu reproductor de música o smartphone. Solmart es una mochila que se transforma en una pequeña central móvil que aprovecha la energía del sol para brindar una recarga a los aparatos móviles. Cuenta con un panel solar que cabe perfectamente en la parte delantera de la mochila sin alterar su diseño de líneas curvas, otorgándole un toque futurista. Cortesía de Sunlot, el socio alemán de la compañía, este panel solar de alta calidad capta la luz del sol recargando la batería que está ubicada al lado del compartimiento principal. La mochila incluye adaptadores para la mayoría de teléfonos móviles, reproductores MP3, asistentes digitales personalizados y sistemas de navegación por GPS. Así es que señores cuando te vayas de paseo no te quedes sin comunicado y lleva tu mochila solar a todos lados. ¡Suscríbete al canal!